La calidad de la imagen de un estudio mamográfico y la adecuada interpretación del médico radiólogo dependen de varios factores. El principal, el posicionamiento de la mama. La mamografía tiene dos modalidades para realizarla, mamografía de pesquisa o mamografía diagnóstica. De pesquisa, porque solo se le practica al paciente cráneo caudal, que nos permite ver el cuadrante externo e interno de la mama, y la mediolateral oblicua, que permite visualizar la mayor cantidad de tejido mamario. Ahora bien, la mamografía diagnóstica, además de realizar la cráneo caudal y la mediolateral oblicua, se selecciona de la gran gama de posiciones mamográficas, las más adecuadas para el diagnóstico de cada paciente. Entre las proyecciones adicionales o complementarias tenemos laterales de 90 grados, ampliaciones, prolongaciones axilares, compresiones. Donde se utilizan otros tipos de paleta. ¿Y esto para qué? Para proyectar la falta de tejido mamario que no vemos en las proyecciones de rutina, y para demostrar con mayor nitidez posibles lesiones dentro de la mama. Podríamos decir entonces, que con un personal médico, técnico, administrativo, capacitado y sensibilizado con el trabajo, más un equipo de mamografía de alta resolución, da como resultado estudios óptimos para el paciente. Recordemos, la mamografía no debe doler si se hace con adecuada técnica de posicionamiento.